¡Suscríbete al canal! 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 Para andar en la balanza y hacer que el amor no te guiar Es brindar el sueño Y el amor en tu amor Y el sabor me viene Y el sabor me viene Ya llegó el que andaba ausente y ese no conciencia Ya llegó el que andaba ausente y ese no conciencia Ya llegó el que andaba ausente y ese no conciencia No se pisa, es una buena nada para los novios ¡Buenísimo cariño! A los cuales vamos a arrainarles un fuerte y cabroso aplauso Que nos escuchen el aplauso para los novios Vuelve fuerte el aplauso Con buenísimo cariño, con buenísimo felicidad Es una buena palabra, muy bonita Para los recientes posados en esta vuelta, muy tarde Para Isidro y Enelina, por supuesto Un saludo muy especial para ellos Hoy en este enlace matrimonial Vamos a pasar con los demás arriba de San Patiolito Queremos ver esa palmadera Quiero levantar la palmadera, mi abraza Así que vamos a ser conciente, Matisse Un poco muñeco, con los demás arriba de San Patiolito Que suena el ser Vamos a ser con los demás arriba de San Patiolito Morilita de mi corazón Yo le canto con tu amor Morilita de mi corazón Yo le canto con tu amor Es el amor que ese tiempo Me llevo de luz en mi corazón Y cuando tú vas a viento Yo lo recuerdo, yo le doyó El dolor de las amigas Con tu amor, eso es tu amor Nos con tu amor, eso es tu amor Y cuando tú vas a viento Ay! ¡Lisa Vitor! ¡Lisa Vitora! ¡Vamos! ¡Dormindo! ¡Lisa Vitora! ¡Lisa Vitora! ¡Ay, Morenita! ¡Lisa Vitora! ¡Ay, morenita! Las ornitos claricia Como veces suspira ¡Ay, morenita! Vierna como una niña Hermosa como de innovar Te quiero pa' mi innovar ¡Y eso! Se levanta de la casa ¡Por la escala de mi joya! ¡Ay, morenita! Tu boca coloradita Las ornitos claricia Como veces suspira ¡Ay, morenita! Vierna como una niña Hermosa como de innovar Te quiero pa' mi innovar ¡Ay, morenita! 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 ¡Y écha de cabido! Buenas noches vida mía ¿Quieres explicarme que estás en el piso? Los tres de la mañana no me lo repito Porque ya no lo sé Y porque llegué tan tarde Pero más temprano la cosa es llegar Más mal en tarde que nunca me agradecer Si me te alcanzo a llegar Y el sueño de las puntitas Pues como oscuro, no me lo repito No me haces faltar en el sueño interior Pero ese no ocurrió No sé si encontrar el sueño interior Pero ese no ocurrió Y somos el rey pobre La puntita y esa no es motivo para discutir Y es porque llegué tan tarde que estás en el piso Y es que no se rompa ¡Aquí me gusta! 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 Esta carta de luto Para decidirte lo mucho que siento Esa carta es de amor Y que te tengo Que ya siento Que me tengo En su peito Esta carta con sangre va a explicar Mas no creas que por falta de pinta Solo quiero que al ver y le comprejas Que se encuentra mi vida maldita Esta carta de luto que escribo Porque triste y negro es mi destino Pero al fin lograré con su nariz Hoy en mi Dios me mandó usted al mundo Y si no me la corteza La otra hacía La partida de mi dedo No me enojo Maureal es la carta de las manos Solo quiero pedir tu voz Que te fijes muy bien lo que dices Para el himno de mi corazón Cuando escucha el sonar y las campanas Del reloj que está previo al panteón Solo quiero que mi grisa se venga Y que leces por mi honoración Si esa carta de luto que escribo